Noche de mente Noche de mente Noche de mente Aló, aló, aló Ay, amigas y amigos, por favor acérquense a la televisión Dale que ya empezamos, mi amor Hoy te prometo un programa intenso, eh Mucha diversión, mucha alegría Reportaje fantástico, mi amor No te podés mover de la televisión Esto es Noche de mente Noche de mente Y te presento una escudería de primera línea, mi amor Él es una Ferrari testarosa, mirá Tope de gama, llanta de aleación, caja de quinta El señor Coco Sili Hola, ¿cómo está? Muchas gracias Bravo, Coco Gracias, mi amor, gracias Te lo presento a él Nuestro científico 4x4, él es todoterreno, mi amor Barro, tierra, donde se mete en cualquier lado El señor Diego Colombe Hola, hola Hola, Diego ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por hacernos el aguante Como todas las noches Siempre aclaramos lo mismo Nuestra compañera Carlita Ya está viniendo Ya, ya, el próximo programa con nosotros Exactamente Capaz que va y viene Va y viene Puede pasar, puede pasar El anterior no sabemos Puede pasar Y un día sí, otro día no sabemos Es que ya se vino el calor Entonces Hablando de calor La Sakami que se puso Mamá Dios mío, bueno Eh, eh, eh Mirá, escuchen, escuchen Bailen, bailen Basta, se acabó la fiesta, mi amor Eso basta, Nico Basta es basta Basta, basta Basta es basta Maneja todo Por favor Estoy griega Estoy griega, obvio, no Para la señora Miren, miren el modelete que les traje Te lo hiciste vos este No Lo he diseñó tuyo Lo he comprado Cuando tenía plata lo he comprado Sí Los pepes para la señora Les interesan mucho Zapatos Ah, sí Zapatos Sí, los zapatos a tono Muy bien Todo el poposé Bueno, como te dije ayer No soy Sol Pérez Pero yo soy la chica virtual ¿La chica virtual? Virtual ¿Por qué te definís así? Porque estoy muy en las redes ¿Estás muy tiktoker? Tiktoker, todo Instagram, todo, todo, todo Y es por eso que le voy a decir a la gente Qué es lo que tiene que hacer Para pertenecer en el programa Me encanta ¿Sí? Me encanta Por ejemplo, te tenés que mandar un videíto Haciendo lo que vos quieras ¿Viste? Poniendo tu nombre De dónde sos Y por dónde me preguntarás A este número, mi vida 1176-162426 ¿Sí? Y además también en Twitter Con el hashtag Noche de Mente ¿Sabés qué? Me dijeron de que ¡Sí! 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 Mis Mariano ¿Dónde están mis Mariano? Mariano Y debo decirte que No te voy a decir más Twitter Porque el cambio Es verdad, es X Es X Pero es más lindo Twitter Te sale tan bien Sí, vos podés seguir diciendo Me encanta Che, tenés esa musiquita Que te pedí a mí, vos Quiero que querés La fuma en el baile La rompe Le doy un beso ¡Eh! 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 ¡Te encanta! ¡Me voy! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Cada día mejor La chica de las redes Qué bien, qué bien Yo la conozco hace muchos años Que ya era chica de las redes Porque iba ahí No, íbamos juntos A donde está Lola Mora A la costanera Un cocodrilo Y tirábamos Pescábamos unos Qué lindo Unos bagres Digo, todo así Y después Lo hacíamos ahí Teníamos un fueguito ahí con Mariana Lo comíamos ahí ¿Te acuerdas que le poníamos mucho limón? ¿Le poníamos qué le ponía? ¿Limón? Mucho limón Mucho limón le poníamos Porque el bagre es duro de masticar Yo me comío cada uno Bueno, basta Yo le doy bien también Vos la conocés Vos la conocés Martín Fierro Cultura Bueno, acá estamos Aquí estamos ¿Qué día es hoy? Hoy es el día Te agarré, eh De la tabla periódica de los elementos Tomá Tomá Y ahí hay dos que festejan Y te voy a contar una historia Sí La descubrió un ruso chiflado maravilloso Un ruso loco Llamado Dmitry Mendeleev Que hacía solitarios con cartas Con los elementos Por acá, por allá, por allá Y no la pegaba Cuenta Mendeleev Que estaba una tarde en su casa en Rusia Sentado en el sillón frente al fuego Y de pronto Se quedó medio dormido Las llamas del fuego empezaron a bailar Y empezaron a hablar No cuenta Mendeleev No cuenta la cantidad de botella La cantidad de botella de vodka Tenían la bolsa Y yo no lo cuenta Dice que sí Y le decían Dmitry, sos un gil En ruso Sí ¿Cómo se dice? Gilevich 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 ¿Sí? Vos estás tratando de hacer una tabla Tipo señor de los anillos Una tabla para contenerlos a todos Y no conocés a todos los elementos Elementos que no conocés Tenés que hacer una tabla incompleta Con agujeros Ahí la tenés Entonces agarró sus cartas Hizo una tabla incompleta Y después duró para siempre Es el mayor legado de la humanidad Una tabla para todos Y para todas Vale Mendeleev Gracias Gracias Dimitri Después de la burrada De aquella con el bagre Teníamos que poner este manto De cultura Para equilibrar Las situaciones Ahora soy la culpable Yo ¿Qué querés Mirta? Marta Mirma Mirta Marta Irma Vine a mostrar Mirenlo No te voy a pegar Miren esta camisa ¿Puede ser? Chicos ¿Tienes? Chicos Ustedes opinen Algunos de ustedes No tengo luz allá atrás ¿Alguno de ustedes Se pondría esta camisa? La verdad Ponele huevo No No te pones Bueno, ustedes dicen Porque son pendejos Está re fachero Está re lindo Pero es muy división María ¿Ve a ver los lentes? Dale Dale Gravales No me mató No querés No querés Babyface Porque Babyface La zapa La zapa amarilla La zapa flama Flama, flama Él es un fuego Está cumpliendo 61 Chicos Acá en el canal Acá en el canal Dios mío Bueno Vamos a Como siempre Disfrutamos enormemente De los videos Que nos manda la gente Hoy tenemos Una invitada preciosa Que vamos a disfrutar Mucho charlar con ella Tenemos también Un grupo ¿De qué colegio son? De Mar del Plata De Mar del Plata ¿Hay micrófono? Soy yo Del Instituto Bristol De Cine y TV Somos Del Instituto Bristol Perdón Ale Ale, perdón ¿A dónde estás Ale? Me estoy Estoy volviendo loco Por tu culo Ale, tenés razón Cuando puteás en el control Tenés razón Estoy hablando Sí Menos mal que Este es un cámara nuevo Hace dos años Que está en el canal ¿De dónde son? De Mar del Plata Me voy a poner acá Me voy a poner acá Al lado tuyo Vení Vos ponete acá Yo me pongo acá Ahí está Ahí estamos ¿De dónde? De Mar del Plata De Mar del Plata ¿Está en la Bristol? ¿Se llama Bristol Porque está cerca de la Bristol O nada que ver? Y 30 cuadras Bueno, bueno Lejito Más o menos cerca Lejito ¿Y es Instituto de Cine y TV? Cine y Televisión Estudiamos nosotros ¿Cuál sería el título Con el que se recibe? Realizador integral De Cine y Televisión ¿Recibe? ¿Puedes hablar más bajo Como te hacen una nota? Abuelo Sí, va a pañar Y va a pañar A los gritos Sí, va a pañar Y va a pañar Negro Negro, échalo Es una cosa, boludo Es impresentable ¿Cuánto les falta Para recibirse? Y dos años más Estamos terminando el primero Están terminando el primero Son tres años ¿Y cómo la van llevando? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Ya hay alguno que dice ¿Para qué mierda me metí en esto? ¿O no? A mí me gusta Pero falto demasiado ¿Faltas mucho? Falto demasiado Mucha ausencia ¿Pero por qué? Porque soy vago Me gusta dormir Me gusta la plata y trabajo Me gusta la sinceridad Me gusta Todo un poco Me encanta, me encanta Bueno Bienvenidos chicos Hoy van a hacer un gran curso Profe Ahí la profe Hoy van a hacer Un gran curso Profes Que es Todo lo que vean Acá Nunca lo hagan Es el legado Que les vamos a dejar En este programa Listo Perdón Bueno Perdón Dale Perdón Que repito Te lo veo Perdón Diego Perdón Un placer Por favor Bueno Todo tuyo Presenta vos Esto es nuestra etapa educativa Y hablando educativo Queremos ver esos videos Que nos enseñan tanto Nos enseñan dónde están Cómo se llaman Y por qué nos queremos así Y por qué nos queremos así Vamos a ver otro Vamos a ver otro Vamos a mostrar algunos también Para que me desanimar Yo estuve recopilando Y hay mucha gente Que me ha mandado cosas Así que están teniendo problemas Incluso con los niños Viste que los niños Mandan videos Mandan videos siempre Y hay algunos que están teniendo problemas Uno Hay un problema Por ejemplo Es una Ay qué lindo Gracias Gracias Hermoso Nos acercamos al monitor Para verla bien Bueno Es muy emocionante Nos encanta mi amor Acompañarte Ahí Y llevarte un poquito de alegría Gracias a la hija También eso Que está rodeada de tu familia Muchos viejitos Lamentablemente A veces no cuentan con eso Y es muy triste Así que siempre es muy lindo Cuando En la parte final de la vida De todos nosotros Estar acompañados Poder estar acompañados Y que nosotros acompañemos Es más lindo Más lindo todavía Tenés razón Último video de la gente por hoy A ver qué nos quieren mandar No Hola Coco Hola Carla Me llamo Luis Siempre veo el programa Los veo desde Berizo Chao Hermoso Divino Facha Tenía teleprompter Me parece Facha Muy bien Había Había Bueno ¿Qué le parece doctor Si pasamos al área científica? Vamos a ver lo invisible ¿Estás preparado? ¿Están preparados? Vengan A ver lo invisible ¿Cómo le va Luis Enrique? Muy buenas noches ¿Cómo están? Muy buenas Hoy trajimos La ciencia Aplicada a la tecnología Un poquito de todo Vamos a pensar Hablando de fuego De los diferentes colores ¿Por qué el fuego tiene un color? ¿Por qué tiene otro? Por ejemplo Vamos a bajar un poco la luz Si nosotros tenemos Un fuego De gas Azul Todo el mundo lo sabe Que es azul El del carbono O el que tiene sodio Es naranja Como es el del asado Si tenemos una sal de cobre Por ejemplo ¡Epa! ¿Qué cosa? Verde Verde y amarillo Verde, verde y amarillo Si ponemos Litio Por ejemplo Más rojizo Rosa, ¿no? Entonces así podemos tener fuego De diferentes colores Sí Pero hay fuegos que son Bastante peligrosos Porque son Totalmente incoloros Por ejemplo Nos creamos sin conductor Sí, exacto Incoloros Tenemos un videíto de esto A ver A ver A ver Acá parece, ¿no? Que ellos Que no hay nada Que están a los manotazos O que se borró el fuego Con una tecnología Pero esto se llama metanol Y tiene esa capacidad De prenderse fuego Y que sea totalmente incolor O sea que ahí el conductor Puede estar prendido fuego Y nosotros no No, no, bueno Por eso ves que le tengo Un agua con todo A apagarlo Porque es ¿Y trae forma de verlo eso? Exacto, exacto Bueno Volvemos para acá Y para eso se diseñaron Unas cámaras especiales Nosotros hemos traído hoy Una de estas que se llaman Cámaras térmicas Ahí está ¿Puedo agradecer? Sí Claro Al Laboratorio de Cronobiología De la Universidad Nacional de Quilmes Mi laboratorio Por prestarnos la cámara Ay, gracias amigos Y cómo funciona esta cámara ¿Cómo funciona? Eso lo que hace es Con el infrarrojo Capta ondas Que nuestros ojos no pueden ver Sí, nosotros acá tenemos Un poco de metanol Pero lo tenemos Un poquito justamente Rebajado Sí No tan puro Para que no sea Totalmente transparente Pero casi no se ve Casi no se ve Ahí si yo pongo la mano Hay fuego Hay fuego Por eso lo vamos a ver Con la cámara térmica Que nosotros con los ojos Mirá No lo vemos Y la llama está alta Te quiero decir Sí, sí, sí Si vos lo querés ver A pena Nada Es fantasmagón Un poquito de sal Al vaso de precipitados Hace que se vea levemente azul acá Pero con la cámara térmica Nosotros podemos ver Lo enfocamos ahora a Coco Para que vean La gente también se va a ver Porque la gente tiene calor A ver cuán caliente está Coco Mirá la cabeza caliente Y ahí me está Me está midiendo Mi temperatura Y es más Si ves bien en el teléfono Hasta marca los grados Los grados que tenés De todo puede medir la temperatura Y está calentísimo De todo De todo De ejemplo Ahí tenemos De todo El fuego prendido Y acá tenemos un poco De nitrógeno líquido Y ahí se va a ver más azul Porque el frío es más azul Vamos a ver Esa Tenés razón Diego Esa Viste porque está Sacá lo dedo Ahí está Ahí va Y azul azul Dice un número Luis Enrique Y ahí dice el número Exactamente Y va a decir Cero grados Dos grados No sé lo que sea No llega a la escala De menos doscientos Sí Menos ciento Esperá que lo Ah Llega tanto Bueno papito Lo que podemos hacer Es apagar El fuego que tenemos acá Con eso A ver Lo tenemos en la cámara Y vamos a ir apagándolo Esto va a explotar Toda la mierda No 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 Ahí se va a ir apagando Y ahí se apagó Ahí se vio más elé Ya podemos mantener la mano Funciono Funciono Bueno vamos a presentar A nuestra divina invitada Con esta preciosa canción Del trío Miau Que trayectoria exquisita Cuarenta años Trabajo sin parar Es que ella es la reina De las actrices La más genia que hay Tan polifacética en su rubro Sigue deleitando a este mundo Su talento cautiva a toda esta gente Mirta Busnelli En Noche de Mente Que placer mi amor Una actriz multipacética Bien lo han dicho las chicas Mi amor Hace todo bien Y mi compañerita en tu pero Mi vida Ella es Mirta Busnelli Bravo Bravo Mirta 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 Gracias Gracias chicas A vos Muchas gracias Bueno hola Mirta ¿Cómo estás? Bien Qué lindo que viniste Teníamos ganas de que vengas Sí Estuve amagando varias veces Sí Sí Bárbaro Bárbaro Me encanta Estás bien Estás contenta Bueno Nada Estás haciendo teatro Estoy haciendo teatro Este ¿Te cuento? Claro Dale Una obra que se llama Nada Nada que no quieras Nada que no quieras De un autor que se llama Fabián Ahí lo tenés Ah mirá El flyer de la obra En el picadero Bueno y trabaja Inda Lavalle Emiliano Dorico Mónica Rayola Y Moamem Y la dirigió Corina Fiorillo Claro Comparten directora Comparten directora Compartimos de network Y es de Fabián Saad Sí Estamos en el picadero Los domingos a las 6 de la tarde Y si quieren pasar un muy buen rato Y divertirse mucho Y asistir a la vida de estas mujeres ¿Y de qué la vas? Se ve rapidito ¿De qué la vas? Soy muy mala para contar argumentos Ok No me cuentes nada No me cuentes nada No me digas nada Este Contámelo todo Bueno nada Yo estoy preparando un discurso Porque me Ah yo ya lo sé Porque te Estás preparando un discurso Porque me retiro Porque te retirás Y viene tu hermana Y viene tu hermana Y viene tu familia Todos vienen a molestarte Y no te termina De dejar preparar el discurso ¿Cómo sabes? Porque me entero de las cosas ¡Qué bien! Porque tengo a alguien Que la fue a ver Es un tipo muy informado ¿Qué bibliografía? Un tipo muy informado Porque sé de alguien Que la fue a ver Y me dijo que es una maravilla Y que es bárbaro Y que no para No para Ahí tenemos imágenes Hay una hermana Una hija Y una amiga De la protagonista Exactamente Una hermana Una amiga Y una hija Qué lindo el elenco Son unas actrices Bárbaras Todas floridas Además Sí Todas así estridentes Qué divino Qué lindo Qué lindo que se hayan armado Horarios alternativos De teatro Domingo a las 6 de la tarde ¿No es hermoso? Hermoso Todo se corrió Para más temprano Me parece a mí Como de la pandemia O algo Puede ser Viste que está todo Más temprano Sí Sí Y antes Digamos Cuando yo era joven Vos sos joven Te acordás que Bueno Vos Sos mucho más chico Pero Nos quedábamos Hasta horas y horas En corriente Comiendo En Edelweiss 4 de la mañana Se salía Porque teníamos funciones 11 de la noche Sí Súper tarde Y entraban y aplaudían En Edelweiss Cuando entraba El galán Cocosil Y aplaudía No, porque éramos todos nosotros No teníamos que aplaudir Estaba la mesa de Pinti Con todo el grupo de Pinti Pero antes Vivo en la época Porque Edelweiss Sigue existiendo ahora Pero antes estaba Pipo Chiquilín Bueno, Chiquilín existe Sí Y Pipo también Quedó uno Quedó uno de los dos Uno de los dos Quedó el de Montevideo Me parece Sí El de Montevideo Y parece Buseca y Mondongo Bueno, pero eso es de tu época De teatro independiente Porque No, el comercial también Pero tú ibas a Pipo No, en tu época de comercial Que ganabas Guitita Irías a Edelweiss Porque Pipo era Cuando no teníamos mango Íbamos a Pipo Las dos cosas A mí me encanta El tuco y pesto de Pipo Me encantó siempre Este Porque había otro Bachín también También Bachín también Entonces, este Y ahí nos encontrábamos De todos los teatros Chiquilín El que está en la esquina De Rodríguez Peña Sí Yo trabajé con Antonio Asaya Sí Hice dos espectáculos Y ahí íbamos más a Edelweiss Claro Sí Claro Qué rico se come Ay, qué rico Y pese a todo lo que pasa Que es un fenómeno tan raro Me encanta charlarlo con Mirta Porque No sé A la Argentina le pasa de todo De todo Hasta lo que puede llegar a pasar Que es algo Inimaginable para nosotros ¿No? Inimaginable Aparta, satán Así estamos Así estamos todos Elegimos crear Sí Pero digo El teatro es imbatible Qué bárbaro No, qué bárbaro Qué cosa Qué bárbaro Porque hubo malas épocas Sí Pero teniendo en cuenta Que es milenario Este Nada Es como decir Bueno Muchas veces no Pero el cine no Pero la televisión no Pero sigue Y la radio también Sí Este Porque bueno Es como Lo más Primitivo Y lo más Elaborado Para una sociedad También Pero no pasa en otras sociedades Como pasa en la Argentina Ah, no Uno que tuvo la posibilidad De viajar un poco Porque si no hay Vos agarrás cualquier Antes era el diario Ahora a través de la computadora Y mirá si hay 200 espectáculos Sí, es una de las ciudades del mundo Que más espectáculos tiene Para mí debe ser La que más Hay 200 espectáculos Y 200 escuelas de teatro Donde los jóvenes Y las jóvenes Siguen yendo Exactamente Porque cuando haces teatro independiente Estás Uno hace la escenografía La otra Sí Escribe la obra Y entre todos Se va armando algo Que es como un monstruo Que no se parece a nada No es Bueno, te dieron un libro Pero ensayás dos meses Claro Entonces es una cosa Muy singular Y vas a teatros Por ejemplo Qué sé yo Vas a lo de Brisky Y tenés que entrar en un pasillo Y vas al timbre 4 Tenés que tocar el timbre 4 Yo me acuerdo de una época Que Romano Hacía Posdata Mi gato Tu gato ha muerto Tu gato ha muerto Que lo hacía en la casa de él Era la Claro Yo lo fui a ver a Jean Pierre Claro Que estaba ahí Digo, esos fenómenos Son muy argentinos ¿No? El que haya otros espacios No Supongo que no es solo nuestro No Pero que haya tanta cantidad Tanta voracidad Teatro en un baño ¿Viste? Sí O sea, está todo mirando Sí Eso de ganar espacios distintos Es hermoso Es hermoso Y la continuidad del teatro La resistencia del teatro Bueno, teatro abierto, ¿no? Eh, sin ir más lejos Así es Sin ir ¿Vos participaste? Teatro abierto 1982 Ah, yo 1981 Sí, yo te fui a ver ¿Vos estabas en el Juego de la Boca? ¿En cuál estabas en el 81? Una de las rosas Yo estaba en dos Sí Uno que era muy lindo Y no me voy a acordar el nombre No importa, puede ser demasiado Que lo dirigió Villanueva Cose Y bueno, trabajaba Segado Bueno, Roberto Castro Mirá Mirá, mirá que pava de compañeros Y otro que era Papá Querido Que era un libro de Claro, Papá Querido ¿Aida Gornick era o no? Sí, era Aida Gornick Y la otra era de García Alonso Guau, sí Guau, qué bárbaro Qué bárbaro Fue el teatro abierto, sí Pero me llama la atención No que vos estuvieras ahí Sino que el científico estuviera ahí ¿Qué hacías? En 82, 16 años Hacía de langostero Yo entraba en un momento Con una máquina de humo Mataba a las langostas Y me iba Ese era mi rol ¿Qué obra era? Ana y las langostas Tremendo Tremendo ¿Y quién era Ana? ¿Quién era Ana? Ana era La obra era de Alicia Dolinsky Y no me acuerdo quién era la actriz Que fue maravilloso Hacía eso y me iba Y ya era feliz Claro Muy feliz ¿Y estabas estudiando? ¿Estabas recibido? Estabas No, en el secundario ¿Estabas en el secundario? Ah, claro ¿Y después del secundario? ¿Dónde? Hice biología Ah, biología Me fui por otros caminos ¿Y lo de neuro? Bueno, es una especialidad Dentro de la biología Me dediqué a neurociencias A estudiar el cerebro Y un pedacito de cerebro Que mide el tiempo Que es el reloj biológico Es apasionante Yo trabajo específicamente Él es especialista en eso En todo lo que tiene que ver Con el reloj biológico Pero hablando de mente ¿Puedo? Puedo, puedo, puedo Tuve como materia Como materia En psicología Neurobiología ¿Vos estudiaste Dos o tres años En psicología Hasta que te dedicaste A ser actriz? La materia habrá sido La neuro Es una materia Es neurofisiología No era neurofisiología Me parece Y el profesor Me encantaba Se llamaba Godard No, Godard no Goldar Goldar Rubén Goldar Se llamaba ¿Cómo te acordás de todo? No lo conozco No lo conozco Pero es un nombre conocido Pero sabe ¿No? Sí, claro Un tipo importante Pero hablando de mente Dado que este es el programa Noche de Mente ¿Podemos hacerte unas preguntas Sobre tu mente? Sí, me encanta Voy a llevarte a tu obra anterior A Sabia Que hacías un personaje hermoso Que era Elsa Cuyas apasiones Cuyos amores Si recuerdo bien Eran las plantas Y los libros Sí ¿Cuáles son los amores De la mente De Mirta Gusnelli? De tu mente Mindo, me gusta eso ¿Cuáles son los amores De tu mente? Dos que te salgan Bueno, una actuar Sí, sí Obvio Mi nieta Muy bien Mi hija Y la gente que quiero Y que me quieren Y sí Y sí No voy a decir nada Demasiado original Es que no hace falta Ser original Cuando uno es verdadero Es lo que te pasa Y ahora te voy a llevar Mucho más atrás Sin pensarlo Soy toda así blanca También soy oscura No, sí Yo trabajé con ella ¿Ah, sí? Brava Tremenda Mala ¿No trabajaste conmigo? Sí, alguna ¿En América? No, hice algunos capítulos Cuando recién empezaba De pan caliente Ah Mirá Un poquito Uno cuando Vos no te acordás Pero yo sí Porque claro Cuando son las primeras experiencias Claro Siempre recordás Totalmente Y siempre recordás No te lo digo porque estás acá Porque ya a esta altura De la torné No digo lo que no siento Desde hace bastante tiempo Doy fe Y a veces me meto En muchos líos Vos siempre fuiste una actriz Diría una mujer Tan generosa en ese sentido Yo siempre tengo como ese recuerdo De alguien que era la protagonista Y yo iba a hacer un bolito O una cosita Y el trato de igual a igual La cortesía para con el compañero El no divino Yo me acordaba cuando hacía mis primeros papeles Y no era un clima muy propicio ¿Por eso? No sé si era porque se hacía todo muy rápido No, porque había divos también Que no eran bien llevados Esta es la verdad Claro Y que estaban creídos de algo que no era Claro Y que había seres superiores Y seres inferiores En cambio vos venías de una escuela O conozco algunas otras actrices también Que vos te ponés en el cuerpo de esa persona Claro Que está por primera vez haciendo televisión Que la gente que está allá la conoce de la tele Que hacen chistes entre ustedes Porque están todos los días juntos Y yo no sé de lo que están hablando Exactamente Entonces yo pienso que esa persona Está en un estado delicado En eso ¿Entendés? De vulnerabilidad extrema Yo mismo tenía que entrar recién por ahí Y viste Te da como una cosita Hay que recibir con amor Con cariño Este Claro Claro Eso es hermoso Yo siempre me acuerdo Nada, contemporáneo mío La primera vez que voy a grabar 22 El Loco Era un éxito Y yo voy sobre el final Con un personaje A un exterior Todos Y me agarró Damián de Santo Y me dijo ¿Qué haces? Vení Ni me conocía Y me subió al traje A las maquilladoras Che, maquille Son cosas inolvidables para uno Es divino Es probable que yo se lo diga a Damián No tenga ni idea de lo que le estoy hablando Porque sería cotidiano para él Ay, qué lindo Pero es lindo recordar esas cosas Luciano Castro Me hace acordar que también Él estuvo ahí en Pan Caliente Claro Entonces el que me dice Yo no me voy a olvidar nunca Porque yo pensaba Y si yo voy a actuar Y no sé Quisiera ser actor Y vos me decías Vos ya sos actor Claro, bueno Porque estaba actuando Y yo estaba actuando bien Pero sabés lo importante Que fue eso Para él es muy probable Que eso Haya empujado Su decisión A veces uno con una Uno está muy inseguro Cuando recién empieza Por eso es muy lindo eso Porque las personas que Porque hay mucha gente Que es cara de póker Sí Y te matan Con una corridita de mirada Te matan A veces hay que estar atento a ella Bueno, queremos hacer un juego Mirá Sí, sí, sí Es un juego que hacemos mucho acá En este programa Que tiene un nombre Se llama El juego De la invisibilidad Cientos o miles De perlas Encerradas en este frasco Las tenemos encerradas Porque están vivas Y porque son malas Mirá la risa Son tranquilas Ahí está Las despertaste Y bueno Ahí está Bueno, bueno Bueno, chicas Bueno Respeto Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo va? Está Mirta Busnelli ¡Eh, Mirta! ¿Qué haces? Tengo miedo Tengo miedo Le da miedo No le asusten Bueno Están escondiendo Aunque vos no lo puedas creer En sus entrañas Un objeto Cuando te digo un objeto Puede ser una llave Puede ser una media luna Puede ser una birome Cualquier cosa muy simple Muy común Sí Tenemos que adivinar Qué están escondiendo ellas Sí Yo no lo sé Voy a jugar con vos Yo sí El único que lo sabe Es el doctor Y nos va a ir dando pistas Sí De dos maneras Unas pistas leídas Y otras que te va a gustar Que tiene que ver con la física Y la química Sí ¿Empezamos? ¿Están listos? Pista número uno del objeto Que está escondido aquí en Las Perlas Hay quienes no creen en ella Ella Femenino Bueno, ya sabemos Y hay quienes no creen en ella Hay quienes no creen Y hay quienes no creen Hay quienes creen Y hay quienes no creen Ah, hay quienes creen Sí ¿Qué podrá ser el objeto escondido? La objeta escondido en este caso ¿Quiénes creen? Pero es poca pista ¿Es un objeto? Es un objeto Es un objeto Es algo concreto Sí Una virgencita Podría haber sido Porque hay gente que cree Y hay gente que no cree Podría haber sido Pero no es una virgencita Vamos a ayudar un poco a Mirta A ver Mirá Mirá Mirta como de amargo Abajo, hacia arriba Empiezan a desaparecer las perlas ¡Oh! ¡Qué magic! Vamos con la pista número dos Mirta Te gustó Las abuelas Suelen regalársela A sus nietos Cuando nacen Va bien Va bien No sé acá Los muchachos y muchachas Del Instituto Bristol Si tienen alguna idea De por dónde andamos ¿Una cadena? Dijo Mirta Está muy cerca Está muy cerca Pero no es una cadena Está muy cerca Pero no es una cadena Pero vas muy cerca Te voy a ayudar un poquito más A ver Se lo regalan a los nietos Los abuelos Cuando nacen Voy con la pista número tres A ver Les recuerdo las otras dos Hay quienes no creen en ella Las abuelas suelen regalársela A sus nietos cuando nacen Pista tres Cuando las cosas van mal Te recomiendan usarla Es especial para mí esta Medalla Una medalla Anda por ahí Una cinta Anillo también ¿Qué hacemos con Coco? ¿Qué hacemos con Coco? ¿Qué hacemos? Una cinta Lo hace siempre Siempre Pero la estoy ayudando a Mirta Porque la quiero Ah, es una cinta Pero mirá el color Mirá el color Una cinta de qué color Algo asoma Ámbar Ámbar No, algo asoma Echale un poco A ver Vamos a echar un poquito más Ahí se ve Ahí se ve Ahí apareció Y les doy la pista cuatro Lionel Messi la usó Durante el mundial en Qatar Medalla No, no Medalla no ¿De qué se cuenta? No, es una cinta Solo nos queda el color Sí Antimufa ¿Azul y blanca? No El antimufa es el color Que usas antimufa De midia ¿Qué te pones? ¡Claro, claro! ¡Rofo! ¡Una cinta roja! ¡Una cinta roja! ¡Hola, mamita! ¡Claro que sí! Ahí está Ahí la tenés Ahí está Extraordinario Ahí está Roja Muy bien La taliza Cinta roja ¿Só de ponerte Esas cosas no le da bola? Si vos me las regalás Claro, mi amor Pero está mojada Te la voy a poner a secar Cinta roja acá tiene Mira Ahí está Perfectamente Ahí está Mirá, doctor Wood Perfecto, vamos a poner Acá directamente una para usted Gracias Una para señora Mirta Espectacular Para llevar Contra envidia Contra Contra cosa Nosotros queremos mucho En esta cosa Por supuesto De nosotros, doctor Wood No, absolutamente nada Sí, pero ¿qué? ¿La pongo? Sí, la voy a poner Vamos a poner Para que ella tenga acá Para que este programa Ahí está Te dé suerte Te dé suerte Ahí está perfectamente Listo Ahí Hecho el nudo marinero Pache Strinque Que se hace Universidad de Monrovia Ahí está Perfecto Esta entra Ahí va Listo Perfectamente lista Divina Gracias Genial ¿Cómo le va, doctor Wood? Yo te voy a poner la bosa Y bueno Vamos a poner a Coco también Vamos a poner al doctor Este es el programa Haga los nudos En su casa Perfectamente No hay ningún problema Acá Había una de estas Que se había puesto muy de moda Que la traías de Brasil Un señor do bonfín Sí Un señor do bonfín Bomba bonfín Que había que hacerle Tres nuditos Tres nuditos Y la tenías que tener Hasta que se cortara Hasta que pasaran Pero había alguna Que no se cortaba más No se cortaba más Te jubilabas Seguía con la cosa Para que se cumpla el deseo Era para que se cumpla el deseo Cada nudito que hacías Tenías que pedir un deseo Y después la dejabas A veces se te caía al mes Pero a veces hay gente Que todavía la tiene puesta Hace 40 años Y hay gente que está diciendo Ahora ojalá no se me cumpla La porquería que pedí Directamente Sí, realmente Pero yo quiero traer además Desde Universidad de Monrovia Traemos directamente para acá A señora Mirtha Bustelli Sí Una precursora Primera de todas Vamos a decir la verdad Primera de todas Porque después vino Ola de nuevo Nueva ola feminismo Vino nueva ola Y recordemos que en ochentas Mirtha Bustelli Gritaba Mujer, mujer Libérate En sketch televisivo Antes que nadie Y cada vez que va a un programa Le pone lo mismo Y yo le veo la cara a Mirtha Que un poco la conozco Y sé, te juro por mi vida De mis hijos que te iba a llamar Y te iba a decir No le ponga Por favor Mujer, mujer, mujer Es entendible porque la verdad Que fue No, no, me encanta Me encanta Me encanta Lo que pasa es que En esas cosas Viste Nada Me da vergüenza también Porque como que uno Hizo 500 cosas Y siempre me acuerdo Pero la verdad Estoy agradecida Porque fue lindo Fue lindo Fue lindo No solo el sketch Sino el programa El programa tenía cosas muy graciosas El programa tenía hallazgos Porque él era un tipo muy gracioso Ah, vos lo estuviste ahí también Yo, no El Puma estuvo ahí El Puma De los primeros que hizo Sí, pero la Georgina también Georgina también No, yo después hice otro Y llamó Pero vos no estabas Ahí está, mirá Ahí está Déjame, señora Vamos en 5 segundos al aire Atenta, por favor Sí, un momentito Sí, sí, sí ¡Ay! Hola, amigas Buenas tardes Comienza hoy El único programa De la televisión argentina Que realmente nos mostrará El camino de la mujer Hacia la liberación total Buenas tardes ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes al ser humano Sin diferenciación de sexos Porque qué son los programas femeninos Vamos a ver Pretender Que cocinemos Enseñarnos manualidades Presentarnos a un pediatra Para que nos diga Cómo tenemos que educar A nuestros hijos O sea, en suma Hacernos más esclavas Mi programa propone El camino de la mujer Hacia la liberación total Mujer, mujer, mujer Libérate Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Claro que sí! 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 Las chicas Las chicas festejan ¡Claro que sí! Lo que no me puedo acordar ¿Cuál era tu marido Que te maltrataba? ¿Quién era? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué actor! ¡Ay, qué vergüenza! No, yo también me olvido Yo también estaba Yo maltrataba a Gianni también Sí, a Gianni A Gianni A Gianni yo lo maltrataba Sí Qué lindo Gianni, ¿no? ¡Ay, qué lindo Gianni! Qué lindo recordarlo a Gianni Lunadei ¡Qué hermosura! Y mi compañero Era un compañero hermoso Hermoso Un actor maravilloso Fíjense, chicos ¿Quién hacía de...? Ella terminaba el programa Volvía a su casa Y no pasaba nada De lo que ella decía en el programa Ricardo Olavie Ricardo Olavie Tiene un hermano Claro, claro Que era también Olavie Claro Amoroso Divino Un gran actor Amoroso compañero Sí Un gran compañero Y era un pintor Va, no sé yo ¿Por qué decimos era? Y si vive... Ah, claro, tenés razón Me parece que no Porque hace mucho que no lo veo Preguntándonos estas cosas a la aire Por supuesto Claro que sí Estamos haciendo aire ¿Por qué? Está mal ¿Por qué no? No, no, yo es que yo había venido a otra cosa Perdón, perdón, tenés razón Usted dirá No, no, nada que ver Yo traigo desde la Universidad de Monrovia Como este programa científico, tecnológico Que busca la verdad científica, calculada Hemos traído los ejemplos De que la ciencia se puede experimentar Directamente en su casa Pero debe tener las precauciones necesarias Para no hacer una pavaruchada Porque puede llegar a ser una pavaruchada Está bien Como por ejemplo Este caso de un señor Que busca acción, reacción Con elementos que tiene en su casa Y como el observador No se pone a distancia suficiente Ocurren cosas Por ejemplo, miremos este caso Miremos este caso Ciencia pura Ciencia pura Claro que sí Sale pelota Va Martillo ¡Cuidado! ¡Salame! ¡Tarado! ¡Cuidado, salame! ¡Pero es! ¡Mirá! ¡Ah, ve Martillito! ¡Ah, ve Martillito! ¡Pero dos! ¡Un salame! ¡Ramos! ¡Eso es un idiota! ¡Ramos! ¡Dios santo! Pero está realentado Me gustaría verlo a una velocidad normal Por eso Esto se dice Perutovic 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 Se dice Y ese es Tenemos este caso O también es importante También a la hora de analizar La experimentación Tener en cuenta Todas las condiciones Porque uno se focaliza Sobre una parte del experimento Y no considera Todo lo demás Que puede estar pasando Y calcula mal Eso puede pasar Como por ejemplo Este caso Mira, por ejemplo Entra eso aquí Yo creo que entra Entra así Se ve que entra Cierro Cierro Entra Pero yo estoy focalizado Sobre mi posición Entra, entra, entra Yo te digo que entra Para mí Entra, entra Pero no estoy mirando Todo el sector Estoy mirando todo el sector ¡Por Dios! No, no, no Porque si observo El conglomerado completo No, no Me encuentro con Otra parte del experimento No Era un chiste Está ahí pegado Ahí, ¿no? Me asusté Señor que está revisando Demasiado alto Revisando adentro de la maneta ¿No? Es importante Y este otro ejemplo también De tercera ley de Newton Acción, reacción Acción y reacción Acción, reacción Muy importante Eso a tenerlo en cuenta En toda la cosa cotidiana De su casa A tenerlo en cuenta Porque puede pasar En cualquier momento Que usted se dé cuenta Que su acción Es demasiado fuerte Y si la acción Es demasiado fuerte La reacción va a ser Igual de fuerte Igual de fuerte Esta chica Una chica Como un corriente En el baño Por ejemplo Mostrando su cabello Ahí está ella ¡No! 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 ¡No, no, no! Observemos Que se la ataca en serio Porque mirá Como levanta allí Desde el knockout Directamente Agarra cámara Mirá el moretón Que se hizo cabeza Directamente ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Odio eso! Mirá el mejor Le pegó al mármol Directamente Ya no calculó bien Es horrible eso doctor Y o echa Aceleración Aceleración Directamente Aceleración A puf La fuerza igual Del otro lado Le pega Noquiata total Y eso es importante Porque la cabeza Por ejemplo Hay que calcular bien Porque esto es por una cabeza Por una cabeza Sí Pero el experimento Hay que calcularlo completo Porque por una cabeza Puede ser Que no termine de salir Sí Que el experimento sale Pero no sale del todo ¿Por qué? Porque no se termina De calcular bien Y como dice Tango de Gardel Por una cabeza puede pasar Como el ejemplo este Por ejemplo Acá tenés Mirá Este muchacho Impresionante Mira como calcula todo Mide bien Salta Claramente Todo parece estar En su lugar ¡Ay! 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 Casi Casi Por una cabeza ¡Qué necesidad! Directamente La guillotina De baúl De camioneta familiar Ahora la pregunta es ¿Por qué haces la pelotina? ¿Quién le dijo? Roberto Si te sale siempre Le tenés que hacer Dale, dale Te filmo Roberto Yo te filmo Ya está Y ahí por ejemplo Aprendemos luego Medicina Con la placa Las cervicales La consulta Con el médico Y un montón de cosas Muy arriesgado Muy bien Bueno, muchas gracias doctor Por favor Muy amable Nos quedamos un ratito más Con Mirta Ahora vamos a volver A contarle Que los domingos No sé hasta cuándo Le vamos a preguntar Tienen que ir a ver La obra de Mirta Pero nos vamos Al cortecito Como siempre Con nuestro precioso Ya te lo dijo Coco Mi amor No te muevas De la TV pública Un minuto de stand ¿A dónde vas a ir? Quédate ahí Dale No la mones No la mones No la mones No lo van a perder No la mones No la mones No la mones Adiós Eh, eh, eh Dale Nelly Volvé, volvé Que ya empezamos En esta segunda Y última parte del programa Qué intenso Qué divino Mi amor Mirta Una estrella ¿Qué suena? ¿Qué suena? A ver, a ver A ver, dale Levanta Levanta la onda Mi amor Vamos, vamos Vamos Arriba, arriba Eso mismo Videito te voy a pedir ¿A dónde lo mandás? Al 1176 16 24 26 Y obviamente El arroba tv Guión bajo Publica con noche de mente Dale Pone tu nombre De dónde sos Hacés videos divertidos Que nos queremos divertir Entre todos A ver, Dementín ¿Dónde estás por ahí? Sí Dementito querido Tantos años Hola Te extrañé Lindo ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Te fuiste a la exposición de robótica? Sí ¿Y cómo te volví? ¿Tú, Linda? Muy linda Conocí a un robot Eh, sí Che, contame ¿Y seguimos teniendo preguntas O la gente ya se olvidó de vos? No Los chicos mandan videos Mirá qué bien Al mismo Lo mismo decía Mariana recién Sí Mandan preguntas Pues Dementín sabe todo Todo Con los chicos acá de La escuela de cine de Bristol Y seguro que tienen algunas preguntas así tecnológicas Pero vos tenés alguna pregunta guardada Sí, Martina Martina, ¿qué tiene para preguntar? A ver Hola, soy Martina Tengo 12 años y vivo en Buenos Aires Tengo una pregunta para hacerles ¿Cuáles son los organismos más viejos de la Tierra? Bueno, lo tenemos a Fernando Castro Sí Tenemos a Cocosili Muy bien A ver, de verdad Los organismos más viejos de la Tierra ¿Sabés cuáles son, Martina? Las plantas Las plantas en general Pues casi son inmortales Vos agarrás un gajo del balcón de tu tía Y te lo llevas a tu casa Y lo pones en agua y crece Y después así Podrías pensarse que son inmortales Pero vamos a hablar de números Sí Hay plantas que tienen miles de años Sí Hay un álamo No hay un bosque de álamo cenuta Que tiene 80.000 años No 80.000 años Sí Hay musgos que tienen 5.000, 6.000, 10.000 años Vieron todo Hay un árbol en Antártida Una haya de Antártida Que tiene 15.000 años Pero la posta Más allá de las plantas ¿Sabés cuál es? Una bacteria Un conjunto de bacterias Que se encontraron en Siberia Bien abajo del hielo Que se cree que tienen 600.000 años No 600.000 años Que no despierte Y no Están ahí dormidas Pero también Si son esporas Pero no Esporas si fueran hongos Son bacterias Pero están ahí Pero lo que más importante Te quedes en la idea Las plantas son extraordinarias Porque pueden reproducirse Pueden quedarse bajo tierra Pueden mandar filamentos Como el pasto Que manda para todos lados Y viven miles y miles y miles de años Yo también Como por ejemplo Este álamo que te decía de 80.000 Y vos, Deventín ¿Cuánto vas a vivir? No olvidaste Sí Vos nos vas a enterrar a todos Me parece Sí Me esperemos Hay una gran invitada Sí, vamos, vamos Bueno, me voy ahí con Mita Busneri Chau Saludos a Coquito ¿Qué pasó? Nos agarran tomando café Chicos, estamos con Mita chumeteando Felices Hablando Estamos en el aire Claro, pero ¿qué importa? Contándonos un montón de cosas Está divino Yo estaba ahí con Deventín Estás hablando mal de él Se picó No sé si lo escuchaste Pero yo le decía lo que pienso de vos Y el respeto que te tengo Sí ¿No? ¿Y yo qué decía? No, no, no No sé si quiero saber No sabés cómo es como compañera No quiero saber Mentira No quiero saber Mentira Estaba hablándome mal de Georgina Barbarosa Todo el tiempo No te creo No te creo Ahora la voy a llamar a Georgina Le voy a contar todo No te va a creer Seguro que no te va a creer No, pero no sabía ¿Habríamos dicho algo inconveniente? No, no No, no No estábamos al aire Vinimos recién Pero aprovechemos que estamos al aire Sí Para volver a repetir Que te vayan a ver al teatro Sí Nada que no quieras Nada que no quieras A ver, ¿cuál cámara? Tenés acá Nada que no quieras Teatro El Picadero En una cortada que se llama Dillépolo Divino Divina Corrientes y Callao Corrientes y Callao ¿Dónde estuvo Teatro Abierto? Exacto ¿Dónde se prendió? Corrientes y Río Bamba O Corrientes O La Valle y Callao Exacto Bueno La obra se llama Nada que no quieras Trabaja Mirta Buznelli Por supuesto La protagonista Trabaja Mónica Rayola Inda La Valle Y Miriam Odorico La dirigió Corina Fiorillo ¿Y Fiorillo? Fiorillo Está bien Y le mandamos un beso Porque compartimos La directora Yo hice network con ella Y aprendí muchísimo Y le mandamos un beso Bueno Y nada Véanla Porque la van a pasar muy bien Realmente Está buena Está buena ¿A qué hora? La risa ¿A qué hora? A las 6 de la tarde A las 18 Es como una droga la risa ¿No? Es sanadora Es una droga Hace bien Es ansiolítica Baja el estrés Baja el estrés Funciona como el placer También te prende Circuitos de placer En el cerebro Es bárbaro Y aparte es un programón Para los domingos 6 de la tarde ¿Qué vas a hacer? Que es un día Que a las 6 de la tarde Te empieza como a agarrar Una cosa Y decir Sí Sí Andate al teatro Sí Y después Te acordás de la muerte Todo eso Toda la cosa fea Negativa Chocolate con churros Y teatro Hermoso Ahí está Sí, qué linda Vamos a regarle unas cositas Dale como no Mirá Pabadas, pabadas Para que nos recuerdes Este es un juego Memotestemente De madera seriés Estamos todos Está Coco Está Carla Están las chicas Miau Estamos todos Puedes jugar con la nieta También Y también Con la nieta Puedes jugar con El cubo Rubik Es difícil Pero yo creo que se puede Yo nunca pude Yo tampoco Uno que no es para la nieta Que este sí Te lo llevas vos Para el camarín Para compartir con las amigas Es un vino Santa Mónica De Finca del Recuerdo Muchas gracias Muchas gracias a vos Por venir Gracias por haber venido Mi amor Teníamos muchas ganas De que vengas De verdad Yo también Y de charlar Y volver a encontrarnos Muy ameno Para mí Muy grato Qué bueno Gracias chicas Gracias a vos A vos Miri Perdí las esperanzas Te compraste un tapado ideal Y nada abajo Abajo Nada más De lo normal Rasguñas Las nuevas piedras No pueden fallar Un diamante Entre las tetas No puedo parar 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 Nunca quise cantar Como un bebé De treinta años Y tener que llegar Bailar desnuda En un estadio Más de lo normal Rasguñas Rasguñas Las nuevas piedras No pueden fallar Un diamante Entre las tetas No puedo parar No puedo parar No puedo parar No puedo parar De mirar ¡Rexy! ¡Uh! Gente hermosa Nos vemos luego Muchas gracias por haber estado ahí Gracias, gracias ¡Gracias!